Bueno, como les decíamos, las empanadas de plátano maduro son un clásico en la cocina tica y el mejor complemento para tomarse un buen cafecito. Hoy nos acompaña la reconocida chef Doña Isabel Campabadal para enseñarnos su receta estrella y compartirnos muy buenas noticias sobre su libro denominado Auténtica. Doña Isabel, qué gusto tenerla aquí en la casa de Buendía. Buenos días, Carolina. Muchas gracias. Feliz de estar de vuelta aquí en Buendía. Y en efecto estoy muy contenta porque Auténtica logró superar la primer fase y sigue, digamos, en competencia para Mejor Libro de Latinoamérica y Mejor Libro de Frutas a nivel mundial. Pues muchas felicidades entonces. Cuéntenos un poquitito sobre el libro, cuáles son los productos estrella que están acá, cuáles son esas recetas. Gracias. El libro tiene un poco más de 60 recetas y está dividida en 11 capítulos. Cada capítulo es un producto aguacate, maracuyá, papaya, piña. Tenemos el de las musasias, los plátanos y los bananos. Después tenemos los tubérculos, está también la familia de los ayotes, están las hierbas, las especias. En fin, es un libro muy completo. Todo lo que podemos encontrar en la Feria del Agricultor, ¿verdad? Es un tributo también a los mercados, a las ferias. Exactamente. Es un tributo a los mercados y a las ferias del agricultor porque estos agricultores que trabajan la tierra y que todas las semanas tienen la oportunidad de llevar a vender sus productos sin tener que usar intermediarios, pues es muy importante para ellos. Claro que sí. Y como usted lo mencionaba, el plátano maduro tiene que estar en ese libro. Sí, definitivamente. Y hoy vamos a hacer su famosa receta de empanaditas. Yo sé que todo el mundo está, pero aquí, apuntando. Bueno, déjame decirte, cada familia tiene su propia receta y yo voy a hacer la de nuestra familia. Perfecto. Es un honor conocer esa recetita, entonces me imagino que es deliciosa. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero que nada, el plátano maduro y yo lo cocino al vapor, porque entonces si se cocina al vapor no se llena de agua. Entonces lo pelamos, lo sacamos, lo majamos con huevo y un poquito de harina. Entonces formamos estos redondelitos de la masa, les ponemos un poquito del frijol molido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos un momentito a cristalizar cebollita y chile dulce. Bueno, ese es uno de los secretos, arreglar los frijolitos. Arreglar los frijolitos para que queden bien condimentados. Vamos a cristalizar un poquito. ¿Aproximadamente qué cantidad de cebolla y chile? Digamos, yo para sacar ocho empanaditas uso como tres plátanos más o menos pequeños. Entonces usamos con una cucharada de aceite vegetal, dos cucharadas de cebolla y dos cucharadas de chile dulce picadito. Entonces vamos a empezar a cristalizarlos. ¿A qué temperatura lo hacemos para que no se nos quede? Más o menos en fuego mediano. Así que se nos vienen cristalizando. Vamos a poner aquí. Vamos entonces a... ¿Lo cristalizamos? Sí. ¿Y ponemos? Vamos a cristalizarlo y lo vamos a dejar más o menos en cinco. Ok. ¿Y la temperatura media? Es la temperatura media, exactamente. Ya aquí me está calentando también. Entonces tenemos listo y lo que hacemos en un pedacito de papel plástico formamos nuestras empanaditas apretando bien. Usted me recuerda entonces cómo hacemos la masa de la empanadita. Sí, la masa, la masa, majamos el plátano, agregamos una yema de huevo y un poquito de harina para unir. Se le puede poner un puntito de azúcar y sal y pimienta. Es vital ponerle harina. Eso es como lo que va a hacer que quede la textura de una empanadita. La textura, bueno, muy importante para la textura es que el plátano esté de esta manera, porque el plátano tiene cuatro fases de madurar. Tenemos la fase verde, que es para los picadillos, los patacones, los ceviches. Luego, la fase pintona, que es un poquito más suavecito y un poquito más dulce. Luego, bueno, no traje una completamente amarilla, que se puede usar, pero verdaderamente esta, que ya está bien negrita. El más madurito que tengamos. Es el más madurito, porque es el que nos mejora, es decir, nos ayuda muy bien. Aquí tenemos ya cristalizado la cebolla y el chile dulce y vamos a agregar un poquito de los frijoles. ¿Esos son, perdón, frijolitos enteros? Sí, se cocinan con agua, con olores, luego los licuamos y nada más. Entonces ya los pasamos a la sartén, les podemos poner un poquito de sal y de pimienta. A los frijoles siempre les agrego un poquitico de azúcar. Ahora, tenemos que dejarlos que se nos sequen bien y una vez que están secos, también tenemos que dejarlos que enfríen para la hora de ir a armar las empanaditas. Doña Isabel, usted me había enseñado un secretito para hacer gallo pinto y era ponerle café a los frijoles. A los molidos también vio. A los molidos, ya acordás, Carolina, tenés buenísima memoria. A los molidos también les podemos poner un poquito de café. Les pueden poner también, como se llama, un poquito de picantito al gusto, ¿verdad? Como te decía, mucho es lo que la receta de la familia, lo que a ustedes les guste hacer. Sí, incluso hay personas que les gustan los frijoles como más dulcitos. Más dulcitos, le ponen un poquito más de azúcar. Ahí tenemos para hacer las empanaditas. Sí, vamos a caler. Para poder, perdón, hacer la forma, es como hacer una tortillita. Es como hacer una tortillita. Es más, un redondelito de plástico, si tienen prensa tortillas, ponen la bolita en el prensa tortilla, entonces prensan con un plástico también arriba. Si quieres, lo dejamos ahí para que más o menos vean el tamaño y que les salga la panadita. Sí, las bolitas, yo hago, digamos, de los tres plátanos, ocho porciones. Las peso, pues no tienen que pesarlas. Pero más o menos se calen. Pero estas, de este tamaño que ahora van a ver, pesan 50 gramos. La razón es para que todas nos queden del mismo tamaño. Claro, y es un tamañito bien bonito. Es un tamaño bonito. Ya esto me está calentando. Lo pone entonces sobre un plastiquito para poderla cerrar. Sí, sí, porque si no es un poquito difícil. Ven, la sellan bien. ¿Cuál es el secreto para que no se le salga el relleno? Porque a veces se nos va un poquito la mano, le ponemos más. Hay que apretarlas bien. También el relleno yo lo porciono antes de ponerlo. Vamos a ir poniéndolas aquí. Podemos ir criando unas dos, si te parece. Claro que sí. En cuanto al aceite, hay que ser generoso con el aceite. No tantísimo, tiene que ser, no que las cubra. A mí me gusta apenas que tenga un poquitico la parte de abajo y ahí les vamos dando vueltitas. Entonces los frijolitos todavía me tienen que secar un poquito más, pero ya yo traía estos fríos con que hice el relleno. ¿También les puso quesito? Les puse un poquito de queso blanco rallado. ¿Qué tipo de queso funciona? Generalmente uno que sea como semiduro, que te raye bien. O si alguien quiere usar un poquito de mozarella, también está perfecto. ¿Qué otro tipo de rellenos podemos utilizar? Mira, nos gusta hacerlas también con carne mechada, que esté cocinada, pero que tenga bastante sabor. Y luego la picamos bien finita. Entonces podemos cambiar no solo el relleno de frijol molido, sino también que tengamos unas de carne, puede ser. Claro, claro, eso debe saber delicioso. Igual si alguien las quiere solo de queso. Exactamente. El relleno es mucho al gusto de la persona. Ahora, una vez, yo voy a apagar aquí ya mis frijolitos porque ya... Ese es el punto en el que tienen que quedar, ¿cierto? Ya como un poquito más sequito. Una gotica más sequitos y también, acordate que cuando se nos enfría, entonces también ahí ya se compactan un poquito. Las empanaditas, cuando ya las tenemos listas, las ponemos sobre papel servilleta. De esta manera, enchapamos la grasa. Sí, para sacarles un poquitito la grasa. Sí, para sacarles un poquitito la grasa. Para cocinar un rapidísimo, ¿como cuánto tiempo más? Un par de minuticos. Si el aceite está bien calientito, un par de minuticos, ya nos queda bien. Vamos a dejarla un... Rapidísima, para que la hagan esta misma tarde, en un par de minutos y ya. Exactamente. Vamos a apagar este también de una vez. Huele delicioso. Huele rico. Ahora, la recomendación es tratar de servirlas calientitas. Por supuesto, acabadas de hacer, son muchísimo más ricas. Claro que sí. Igual las podemos guardar y tener ahí para... Sí, nosotros lo que hicimos, ayer las formamos, las dejamos en un tope en la refrigeradora, porque esta mañana no nos daba tanto chance y las freímos temprano. Es que las pueden dejar preparadas la víspera y de esa manera ya adelantan un paso. ¿Se dejan en refrigeración? En refrigeración se dejan y las sacamos una media horita antes de freírlas para que lleguen a temperatura ambiente. Ese es un súper secreto. Igual si queremos calentarlas, mejor como en un hornito, ¿cierto? Yo diría que mejor en un hornito. Volver a la grasa, no, porque sería que se entraparan demasiado. Claro. Uy, no, esas empanaditas se ven deliciosas. Vea, hay una abejita ahí. Una abejita que le llegó el olorcito a dulce. Delicioso. Doña Isabel, muchas gracias de verdad por compartirnos esa receta tan deliciosa. Vamos a ver los ingredientes, así con cantidades y todo, para que la puedan hacer en casa. Perfecto. Entonces tenemos tres plátanos bien maduros, tres cucharadas de harina, una yema, una cucharada de aceite vegetal, dos cucharadas de cebolla, dos cucharadas de chile dulce. Facilita, facilita. Una taza de frijoles molidos, pizca de azúcar, pizca de sal, pizca de pimienta, media taza de queso blanco rallado y aceite vegetal. Sí, son todos ingredientes que generalmente tenemos en la casa disponibles. Exactamente. Y también, bueno, vamos a continuar hablando del libro para que las personas en casa puedan adquirirlo. Claro. Decíamos, tiene, ¿cuántas recetas? Alrededor de unas sesenta y seis recetas. Como te decía, están en once capítulos y cada capítulo está dedicado a algo. Esta es una foto muy linda, esta es la Feria de Guadalupe, que es la feria que me encanta ir, vamos los sábados y ahí compramos todo lo que necesitamos. Vean, no, y es que además está precioso, este es un libro para tener ahí en la cocina. Exactamente, es una edición muy linda, es una edición bilingüe, entonces también nos sirve para regalos a personas extranjeras. Ay, claro, vean la receta que me salió, crema helada de papaya. Es deliciosa, porque la papaya es otro de los ingredientes que estamos usando, tratando de usar verduras y frutas. Ah, y mira esta, qué casualidad, terrina de plátano maduro con compota de ciruelas, ¿qué es una terrina? La terrina es una preparación que usamos un molde que se llama una terrina, que es un molde alargado y entonces cuando se vuelca, digamos que sale como un quequito largo y cortamos rodajas y las servimos con una mermelada de ciruela. Me parece delicioso, de verdad que pueden conseguir el libro de doña Isabel, que está participando ya en semifinal para ser uno de los libros más importantes. Bueno, estamos con gran emoción, la final es en Suecia en el mes de junio, un poquito arriba porque es en Umea, que es la parte norte de Suecia. Ahí van a estar, nosotros estamos compitiendo con cinco otros países en cada una de las categorías. Vamos a ver, porque sí son países muy fuertes, con libros muy lindos, pero yo creo que este de nosotros también está. Este está lindísimo, muchas gracias doña Isabel por acompañarnos aquí en la casa y traernos estas delicias. Les voy a dar los contactos de doña Isabel. Si gusta contactarla puede hacerlo al 88730541 o en redes sociales como Isabel Campa Badal. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. Gracias. Gracias. Gracias.